dudas jurídicas por terna para procurador un reconocido experto en temas jurídicos puso sobre la mesa dos asuntos que le preocupan en torno al proceso de la viciada un reconocido experto en temas jurídicos puso sobre la mesa dos asuntos que le preocupan en torno al proceso para la elección del procurador general de la nación que reemplazará a margarita cabello a mediados de enero próximo el primero tiene que ver con la posibilidad de que exista algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad en la postulación por parte de la casa de nariño del saliente secretario general del senado gregorio elmas el tema por dilucida aquí es si el jefe de estado puede aternar a una persona que se escribió en el proceso de selección de candidato de la corte suprema de justicia surtió todo el procedimiento allí y finalmente no colegió ya que ese alto tribunal escogió al ex senador germán barón cotrino de acuerdo con la fuente consultada la hoja de vida y la propuesta de eljas fueron analizadas por el pleno de la corte pero finalmente no se escogió su nombre ese proceso se hizo mediante una convocatoria oficial con base en una resolución que fijó requisitos cronogramas y todos los detalles del proceso de selección es en consecuencia un acto oficial consolidado esa lo van a terminar de mandar creo sin embargo que no genera ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad típica al hacer parte de un proceso de selección de una de las entidades postulantes de candidato a una terna y luego cuando ese proceso ya terminó y una persona en cuestión no fue escogida que la misma sea seleccionada por otra de las instituciones que tienen derecho a postular candidatos sin embargo le insisto la corte suprema de justicia hizo una convocatoria oficial mediante resolución oficial e igualmente lo hizo la casa de nariño está mediante invitación oficial con documentos oficiales publicados en los canales institucionales del departamento administrativo de la presidencia de la república de api precisó el abogado para el experto hay un segundo elemento que podría complicar ese proceso de elección del procurador en la plenaria del senado la casa de nariño hizo una invitación formar a las personas para que se inscribieran en el proceso escogerse al candidato el presidente de la república y la terna de la procuraduría revise las redes y portales oficiales de la presidencia y del dapre y encontrará la respectiva invitación y todo el proceso en que se adelantó a partir de la misma allí se escribieron de buena fe decenas de personas el gas nunca estuvo en ese proceso ya que él se inscribió en la corte suprema de justicia surtió allá todo el mecanismo y finalmente no fue escogido obviamente participar de un proceso de selección no genera derechos adquiridos pero hay que evaluar si se cometió alguna anomalía en el hecho de que se iniciara un proceso oficial para determinado objetivo en la presidencia y nunca se hubiera terminado dicho proceso con un anuncio oficial de que éste no dio resultado positivo y se declara de cierto por el contrario en la mitad de éste en la presidencia optó por escoger a alguien que no se inscribió en el proceso de invitación ni cuya hoja de vía fue filtrada en la primera fase de revisión de cumplimiento de requisitos hay principios obligatorios de buena fe en el proceder de una entidad oficial y esto señalaban que el candidato a alternar por presidencia saldría el proceso de invitación a menos que éste se anulara oficialmente y no de otro lado es un tema complicado desde lo curí y